En México, entonces vamos a hacer un tutorial de entrenamiento para trabajar los hombros una chica bikini. Ya veis, tengo una modelo aquí que está preparada para la batalla. Así que, bueno, cuéntanos un poquito, ¿un nombre de esta preciosa chica? Ay, gracias. Mi nombre es Dulce López, soy en Monterrey Nuevo León, y finalmente te refiero a hacer escobila. Ok, perfecto. Pues entonces vamos a empezar. Calentaremos un poco primero. Hacemos el calentamiento. Vamos a utilizar gomas elásticas. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con elevaciones frontales. Vamos a utilizar las barras. 20 repeticiones para la primera serie. Vamos a cambiar el peso, aumentamos el peso. 15 repeticiones para la segunda serie. Vamos a aumentar el peso. 10 repeticiones para la tercera serie. Todas sin descanso. Hacemos una ascendente de peso. Sin descanso, una descendente de peso. 20 repeticiones para la tercera serie. Vamos a empezar. 7, venga, 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 vamos 8, venga, 6 10, excelente Bueno, estar atentos porque quiero explicaros algo muy importante No debemos de perder el tiempo en el entrenamiento Los entrenamientos tienen que ser cortos 35-45 minutos debería de bastarnos para estimular el músculo Pero con esta intensidad No nos vale hacer una serie de calentamiento, otra, otra, otra Y solamente la última que sea efectiva Hacemos de cada una de las series efectivas, ¿vale? Y otra cosa que os quiero comentar es el agua No os olvidar de hidrataros entre el entrenamiento Es una parte muy importante Y además si queréis tener un extra para retrasar lo que es la fatiga Aminoácidos ramificados con vuestra agua Elevaciones laterales Veis que tenemos diferentes pesos Así que comenzamos con las más ligeras para 20 repeticiones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!